... Sin falsa modesta yo quiero decir que esta iniciativa la empezamos por allá por el año 85 cuando estaba el rector de la Universidad Don Roberto Boicolea en esa oportunidad iniciamos la gran carrera de la Universidad justamente para celebrar el aniversario de la Universidad primero que une a toda la Universidad se puede ver harta de actividad y otro que hace muy bien para la vida, para hacer una vida sana para mi significa mucho ya que es el primer año que estoy en la Universidad en Ingeniería y en Construcción y es muy significativo porque para mi me gusta mucho representar a mi institución ya que entrenaba aquí en la Universidad del Bío Bío Atletismo antes, en la rama y ahora pude entrar a la Universidad en primer año así que es muy lindo participar en el primer año en esta actividad siempre pensamos que es una de las maneras de vincular a los alumnos con el deporte primero una manera de vincular a los alumnos con el aniversario de la Universidad porque es una actividad que les llega muy fácilmente creo que es más para ellos un bonito recuerdo de tener dentro de su paso por la educación terciaria una participación en el aniversario de la Universidad he participado casi todos los años de que estoy en la Universidad bueno, en primer lugar es importante un lugar pero lo más importante es participar para mí y es motivador, bueno, cuando dan el lugar porque uno se esfuerza para... me hubiese gustado el participado, fuera de competencia pero no se podía porque igual te pasa cuando uno llega al primero bueno, como le digo teníamos 572 inscritos creo que llegaron alrededor de 325 por el número de poleras que nosotros entregamos así que fue un número bastante significativo por el periodo, como le digo, de académico en que están los alumnos Música 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 Música